Para encima, mi visión lastima, a que me enfoque, a perder el toque, a que me coge duro, pa' que me vengan, con la gente caldo, la calle encima, no veo el fracaso, me escribí en la esquina, subo paso a paso, brocao de envidia, ya no tiene caso, me llevo mi vida. Y ando a un tipo de llanes, pues me da de un puertunista, si yo me hago virus, es el maligno, la primera es el Zulita, síndrome de inmunos, deficiencia querida, en sus trafas de final de cine, yo perdió la vida, yo lloraba y lloraba, pidiendo entendimiento, patro mamá, ayúdame con esto, de la forma en que se pueda. Y el porqué no te pierdas, si yo no veo nada, si porrita, si porrita, si porrita, si porrita, si porrita, mi sueño, mi sueño, si espera, ahora con cuarentena, pensé que Dios se me pide morir, y nada me troma, siempre me atuva en suerte, no me troma, no me lloraba un poquito, así no te vale, no me troma, no me lloraba, si yo no me aseguro, es el maligno, no me troma, no me troma, no me tienes que preocupar, tú me refueles con los grandes. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y me dijo Rafa, hoy no es tu vida, yo sigo mejorando, el pan sigue rezando, y sobre la brea, mi lo vuelcan casando, en mi a mi lado, me la puedo dividir, y pa' los que se rieron, llevo sus besos al día. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Con la gata a negro, se hace, sin el ser, se encieran un poco, se deshacen, ya me quieres, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No quiero el baño como nadie, ya tú tú sabes que la regla en la calle, el cuidado no me en el baile, o te creerás de todo elOD Si tú tejas del fuego, en la cara te quieres juego, nos vas a partir del fuego pelo 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 por trafficking. Tienes que encontrar300 y buscando proyectos. P extensions a público tienen las buenas enemas vida, ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!